¿Coteo? Yo soy Sara Rodas Me dedico principalmente a la música Soy cantante Y me dedico también a enseñar música, canto, piano Y nada, hacer como las cosas que me gustan, tejer, también dibujo un poco Y sí, me encantan como las manualidades en general Entonces todo el tiempo estoy como en busca de explorar nuevas cosas Pintura, el origami también me encanta También disfruto muchísimo como trabajar o estar cerca de las plantas y de las flores en general También me gusta mucho Me hizo sentir tanto miedo Que un tiempo para atrás me di cuenta que podía, por ejemplo, tener en mi casa plantas aromáticas Sembrar albahaca, sembrar lechuga, sembrar cebolla Y con eso poder cocinar o hacer, sí, hacer parte, o sea, sembrar lo que voy a comer de alguna manera Y eso me parecía como, sí, como interesante, como romántico, cierto Le da ahí como un toque especial a las cosas Pues los herbarios los conocí hace un tiempo Incluso pues en el colegio a uno normalmente Una de las actividades que lo pueden hacer es ir a recolectar hojas o ramitas, flores Para ponerlas a secar y luego clasificarlas, cierto Lo había hecho, pero como sin mucho Sin mucho esmero, pues, como que no le había puesto mucha atención Como organizando cosas con mi mamá y encontré un herbario muy lindo Que mi mamá hizo cuando estaba en el colegio Cuando estaba joven y lo tenía guardado súper bonito En un papel así, mantequilla, súper organizado Y estaban bien conservadas y estaban muy, como en buen estado Y dije, no, pues yo también quiero como empezar Y ya que tengo varias plantas, pues, ir como tomando de ahí muestras Y empecé a hacerlo, cierto Entonces, cada paseo que voy, si voy por ahí en la calle Y veo hojitas bonitas, pues las guardo Me las traigo para la casa y las meto en el herbario Pues las voy organizando Si uno quiere, uno puede sacar tiempo para todo lo que le gusta Como caer en la rutina, me cansa un poco Entonces, yo creo que uno va como explorando cosas Hay veces no es que uno busque como las pasiones Sino que las pasiones lo encuentran a uno Uno va como, hey, encontré esto, me gusta mucho Y lo puedo hacer muy bien, qué bien, cierto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!